El secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novello, informó que darán puntual seguimiento a los proyectos de energías limpias que quedaron pendientes en la administración pasada y con la creación de la Subsecretaría de Energía de buscar agilizar estos trabajos. Esta es la razón por la cual se creará una Subsecretaría de Energía que estará en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde yo estoy. Ustedes saben que hay una iniciativa de ley presentada ante el Congreso Estatal para que dentro de la Secretaría de Fomento Económico se pueda contemplar el trabajo y también la energía. Ahorita seguimos siendo Secretaría de Fomento Económico, pero una vez que el Congreso autorice el cambio, podemos albergar ese tipo de actividades también y darle seguimiento puntual a los temas de energía. El funcionario afirmó que con este cambio se trabajará también en producir energía más económica tanto para la industria como para las familias yucatecas que sufren con los incrementos constantes de la tarifa de la CFE. Tenemos que trabajar de cómo producir energía más económica con gas natural o con medios alternativos como es el sol y el aire y en base a eso poder darle no solamente a las industrias sino a los yucatecos tarifas económicas más competitivas y más bajas como es el caso de nosotros en nuestras casas. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.